Bueno pues os traigo otro test de neumáticos y esta vez los neumáticos MSC Rock and Roller que tenía muchísimas ganas de probar porque me han hablado muy bien de ellos Aquí tenemos los neumáticos tubeless ready que vienen envueltos con este guardabarro que podríamos poner en nuestra bicicleta Son neumáticos no de los más ligeros pero evidentemente si queremos fiabilidad necesitamos que tengan suficiente goma Vamos a montarlos a la bicicleta Sobre la bicicleta con ese flanco marrón la verdad que quedan muy muy chulos Un taco lateral que nos hace que sea muy estable en curva Los tacos centralizados para rodar muy bien y además están bastante separados para que no se boten de barro aunque no es un neumático para el barro Es un neumático que va muy bien en terreno compactos y se mueve muy bien también entre piedras Es un neumático muy polivalente además fijaros este neumático tiene ya 800 kilómetros Esta es mi rueda trasera y está bastante bien o sea son bastante duraderos Y la rueda delantera también está perfecta y eso que bajando por piedras se suelen despeluchar o cortar los tacos Y la rueda delantera también está perfecta y eso que es muy chocos Y la rueda delantera también está perfecta y eso que es muy chocoso